¿Dónde están los vientos para que baile con la abuelita? ¡Eso es todo! ¡El aplauso para el viento! ¡Eso es todo! ¡El aplauso para el viento! ¡El aplauso para el viento! ¡Eso es todo! ¡El aplauso para el viento! 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 ¡El animalito! ¡El físico del viento! Háganme una rueda, háganme una rueda, háganme una rueda, háganme una rueda Y esta noche estamos de pachanga, vamos desde acá Y estamos de pachanga esta noche, de cada vez a todos los que no pudieron ganar Dice, suena así de clave show, el champion y Oe, 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 oa Oe, 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 oa La pachanga ya empezó, bailaremos sin pan Todo el mundo está de pieza, nadie se puede sentar La pachanga ya empezó, bailaremos sin pan Todo el mundo está de pieza, nadie se puede sentar Hagan todos una rueda, todos una rueda ya Hagan todos una rueda, todos una rueda ya Todos una sola rueda, todos una rueda ya Todos una sola rueda, todo el mundo está Hagan la camisa, huagan la camisa, huagan la camisa, huagan la camisa ¿Dónde se empieza? ¿Dónde está? ¿Dónde está su esposa? A ver qué pasa aquí A ver, una silla, una silla de verdad, una silla A ver, una silla, una silla, una silla, una silla Ahora sí, ya la queremos, que no baile sexy Ya la queremos, que no baile sexy Quiero la bomba, quiero la bomba Quiero la bomba, quiero la bomba Con el pantalón, con el pantalón Con el pantalón, con el pantalón Tiene un besito, tiene un besito Eso es todo Tiene esta rueda, tiene esta rueda Oh, eh, oh, eh Oh, eh, oh, ah Venga, tú quieres grabar Venga, te no es capaz Venga, te tienes cosas y te conmigo Vaya por dentro de la cocina Que no quieren bailar Állense a los arreglos Állense a los arreglos Állense a los arreglos Állense a todos los que han sentado ¿Vale? ¿Dónde está la pentecada? Con el pantalón, con el pantalón Se le da la maquina בע de reglas Mexicanos Carinta es contigada Johannesejita de volla Cualizobo, pone hermana El pantalón, con el pintalón La fuera Camargo, tú quieres jamad Te doy Camargo, si quieres dos Salsic раб Camargo, tú quieres jamad amando, amando, pero prefieres los anfínico y colifo y las manos de la cara, para el río, al par, al río, al par ¡Rosé, José, la chalayas! ¡E oo! 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 ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡Más rápido! ¡La, la, la! ¡Brincando! ¡Ahora brincando! Venga, Ricardo dice... La, 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 la... Una vez más... ¡Isol! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Los siete! Me estás haciendo, te las caes igual No es el abismo, ni me tratas más Y ante mí Dios, te podría curar Cuanto te quise, y te quiero Amor, no me ría Adiós, amor, me voy de ti Y esta vez, para siempre Me iré sin marcha acá, porque sería fatal Adiós, amor, y yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, lo dijiste ¿Cómo me voy a perderte? Me lo dijiste, ¿por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? Gracias